Tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de cagar En mi casa no me quieren, no sirvo a esta sociedad Me gusta el licor barato y lo que pueda inhalar Donde las tubartas voy a bailar Y muy borracho voy a quedar Lárgate de acá Hueles mal Lárgate de acá ¡Dios! ¡Dios! ¡Hueles mal! Todo el mundo me repudia mil miradas al pasar Nicotina al desayuno, miedo, asco y soledad Una selva de cemento, la muerte me va a atrapar Ya muro en las calles, bajo sin hogar Y si hoy me muero, ¿a quién le va a importar? ¡Dios! 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 ¡Dios Gracias por ver el video.